Al igual que ya ocurre en Madrid, los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que establecer zonas con restricciones al tráfico para mejorar la calidad del aire. Son los ayuntamientos los que tienen que establecer tanto la zona que sería afectada, las calles y el sistema de acceso, los vehículos que van a poder acceder. Un sistema que se está utilizando habitualmente es el de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico. 149 municipios españoles se verán afectados por esta medida en Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz tiene una pequeña zona de bajas emisiones que es la zona URAN, que está controlada por pilonas y solamente pueden entrar con tarjetas autorizadas a residentes y personas que vayan a trabajar. Vamos a aumentar esa zona de 200.000 m2 a cerca de 700.000 m2. En Las Palmas de Gran Canaria se aplicará en varios puntos. Toda la zona de Vegueta y Triana, que ya está restringida a la mayoría del tráfico, salvo el de los residentes. Y ya estamos trabajando en una zona de bajas emisiones en el barrio Las Alcarabaneras, que sería ese primer barrio que querríamos conquistar. Después queremos hacerlo también en Chamán, en la Isleta, en Arenales. Las nuevas tecnologías jugarán un papel fundamental. Vamos a ir informando poco a poco a todos los ciudadanos. No va a ser algo rígido. Por eso, recordar que la zona de bajas emisiones es para controlar la calidad del aire, no es para controlar el tráfico. Vamos a tener una sala de comunicaciones muy completa. Estamos en ello también porque se va a regular todo por cámaras y a nivel digital. Se calcula que 4 millones de coches se verán afectados en España, aunque podrán seguir circulando fuera de las zonas de bajas emisiones.